Llegó hace seis años a Pamplona para integrarse en la cantera. La lesión de Rubén Martínez posibilitó el domingo el debut de este cancerbero de 22 años. Su comienzo es muy similar al de otro portero cantenano, no navarro. Los porteros es tener un poco de golpe de fortuna en ese sentido para debutar, es muy complicado. No es como un jugador que puede saltar en el minuto 15 o también, pero el portero siempre parte de una lesión en un partido, unas pulsiones. Es más complicado para un portero debutar en ese sentido. Y ya la continuidad, llevarla como la ha llevado Andrés Fernández, es muy complicado, pero bueno. Ojalá sea así pronto, pero bueno. Tras el debut, el oscense quiere cumplir otro sueño, estrenarse en el Sadar. Un reto que está a la vuelta de la esquina, pues Rubén Martínez sigue ejercitándose en solitario. Es un reto que afronto y espero, ojalá que sea pronto. Y bueno, ya tengo mucha ilusión y muchas ganas de ojalá llegue ese día pronto. El domingo contra el Elche tendrá enfrente a un viejo conocido, Nino, el delantero almeriense héroe de su equipo será reconocido antes del encuentro. Un homenaje que Pérez espera no prolongar durante los 90 minutos de partido. Sí, sí, muchos entrenamientos, muchos días entrenando y marcándome goles, la verdad. Va a ser un partido complicado después de una derrota que venimos, pero bueno, lo intentaremos afrontar con, pues al final, con Aronis y sobre todo, de intentar volver a esa conexión con el Sadar y con la afición, que igual se ha echado un poquito en falta el año atrás y volver a conectar sobre todo con la gente, que es lo que más fuerte nos puede hacer a nosotros. Juan Pérez tiene dos temporadas más de contrato hasta 2020. Su cláusula es de 5 millones de euros, el doble en caso de ascenso a primera.